Mi nombre es Miguel Tebusco, bienvenidos a tu canal Zambalero. Estamos aquí con el bote para darle mantenimiento y te voy a enseñar un par de truquitos que yo hago que no es difícil, sino buscar las herramientas indicadas, el producto indicado. La parte de abajo de mi bote se ve blanca, pero no está blanca, está poniéndose amarilla. Eso es de el agua. Siempre la parte de abajo de tu bote blanca se va a poner amarilla, pero eso tiene un producto para sacarlo. Yo te voy a enseñar cuál es esta línea amarilla que casi siempre se forma porque el Style Steel se va deteriorando y bota la línea amarilla. Esto que está aquí es porque ya el metal se está oxidando y hace esa mancha, pero eso no es nada malo. Eso tiene su producto y sale así de rápido y yo te voy a enseñar cuál es. Ustedes ven esto, esto es para limpiar la parte de abajo del bote. Hole cleaner. No necesita absolutamente más nada. Este producto. Señores, todos estos productos son necesarios para la limpieza de tu bote. Este va a quitar aquellas manchas amarillas del Style Steel. Este producto. Este producto es muy importante, muy importante. Mira cómo yo brillo mi bote con este producto. Clear Wax 50. Con esto yo tengo mi pulidora que da la vueltita. No es la que da la vuelta redonda, sino la que es circular. Y con este producto es que yo siempre mantengo mi bote como nuevo. Todos estos productos son muy importantes. No se meta a ningún otro lado a comprar productos para su bote. Cuando tenga un bote y sea de agua dulce, sea de lago, chequee que sus ánodos de su bote, de su motor, todo sea de agua dulce. Pero si su bote se va a usar constantemente en agua salada, tiene que cambiárselo a agua salada. El ánodo de zinc no siempre te protege en todas las aguas. Cada agua tiene su ánodo de zinc. Tiene que estar seguro que es el correcto para tu bote, según usted lo va a usar. Este producto es muy bueno para brillar tu bote rápido. Una pasadita y quedó bien bonito. Esto es para brillar tu bote, pero eso es para trabajo fuerte. Si tu pintura está buena, no necesitas nada de eso así fuerte. Con estos productos ya tú estás bien. Aquí hay de todo, señores. Usted tiene que mantener su bote bonito. Aquí hay productos para todo tipo de trabajo que usted necesita hacer en su bote. Este producto es palmol. Cuando a usted se le está dañando el leder, si su bote duerme afuera, si vive afuera como el mío, tiene que untarle esto por lo menos una vez al mes, por encima de su leder, para que esto lo acondicione y no deje que la humedad se lo coma. Pero este producto lo saca a las millas de una. El rust remover. Blackstreet remover. Todo, señores. De vez en cuando no salga para un shopping center de compra. Salga a West Marine de compra para que mantenga su bote en buenas condiciones y bonito. No es lo mismo tener un bote que tener un bote bonito. Son dos cosas muy diferentes. Algo muy importante que yo nunca dejo de tener es esto. Acetona. Con esa acetona yo limpio la mayoría de las marchas negras que yo tengo en mi bote. Sea de tenis, sea de chancleta, sea de lo que sea. Yo les voy a enseñar a ustedes cómo yo limpio con mi acetona. El bote mío y lo deja nuevecito. Aquí está el Sal Away. Este es Sal Off. Más o menos viene siendo lo mismo. En el video que yo hice los otros días de cómo flotchar los motores. Ese es el modo, el método que yo uso. Todo el mundo tiene una manera diferente de flotchar sus motores. No importa cómo usted lo haga. Lo importante es que usted lo flotchee. Siempre la gente lo hace de diferentes maneras. Pero hágalo. Es importante hacerlo. Y ese producto no es para usarse siempre. Eso se usa una vez cada tres o cuatro meses. Importante, señores. Importante. A todos esos traileros como yo. Siempre tener grasa. Grasa. Grasa de los berin. No es una vez al año. Eso usted tiene que revisarlo todos los meses. Todos los meses. Tienes que revisarlo. Echarle para que bote la vieja y le echa fresca. La grasa es muy importante a toda esa gente que siempre están con el trailer en la carretera como yo. Grasa, señores. Señores. Muy importante. Ustedes ven este producto. Este producto es cuando usted tiene hojas. Hojas. Ese residuo amarillo. Esto es para eso. No es el bleach. No es el cloro. No es nada de esos productos. Este producto usted se lo echa y en cinco minutos ya no tiene la mancha amarilla de las hojas. Ok, perfecto. Ya acabo de llegar aquí a mi bote. Y miren lo primero que vamos a usar. El Rust Stain Remover. ¿Ustedes ven todo eso? Mira eso, mira. ¿Ustedes ven eso? Wow. Me puse a hacer otra cosa. Y mira. En menos de dos o tres minutos. Miren cómo está eso. Muevecito. Estamos ahí. Un poquito más. Gracias. Gracias. Señores, cada vez que ustedes tengan algo con el Rust, sea al lado del metal o en cualquier área, tírenle esto. Y en menos de un minuto ya no hay residuos. Para eso es este producto, señores. Miren los cup holders. Tenía un poquito de moho. Y miren cómo está ahora. Se fue todo. Nada de residuo de moho. Es normal que se vaya oxidando algo. Pero todo eso tiene su producto. Es fácil. Es fácil. Mantenga su bote bonito. Que no es lo mismo tener un bote a tener un bote bonito. Vamos para aquí. En este. Miren eso. En menos de un minuto. Desaparecido. Señores. Bote bonito. Para todo hay solución. Para todo en tu bote. Hay solución. No es on-deep o no es low. Es west marine. West marine. Hay que irse de shoppingcito de vez en cuando. Aquí es donde uno pone la chapaleta. Toda esa área. A veces. Se queda con residuos de agua. Y eso es lo que hace es que se manche. Que coja ese color. Ahora lo que vamos a usar es este producto que yo le enseñé. Que es para cosas de hoja, color, que haya cogido tu yelco. Tú le untas esto con una brochita y sale de una. Miren el resultado final. ¿Ustedes ven? Miren ahí. Nítido. ¿Ustedes ven esto? Esto es hoja. Estos son residuos de hojas. Ok. Aquí. Que estaba lo amarillo. ¿Ustedes vieron? La hoja. Que había ahí. Miren. Ya no está. Este producto. Lo mejor para cualquier mancha amarilla de hoja. O cualquier residuo en su bote. Esto. Lo limpia todo. No usen cloro. Lo voy a poner aquí. Esas manchas amarillas. La neverita ha estado aquí por más de dos semanas. Y las hojas. Cualquier cosita del aire le cae aquí. Y se mete debajo de la neverita. Para mí eso no me preocupa. Perfecto. Y a lo que eso se seca. Vamos. Para debajo del bote. Ok. Esto es muy fácil. Tienen que conseguirse una botellita de spray. Ponemos el hole cleaner aquí. Y miren el resultado ahora. Tienen que tener mucho cuidado cuando lo echen. Porque si le dejan espacio. Que no le tiraron. Se le va a quedar amarillo. Tienen que hacerlo parejito. Para que no le quede ninguna mancha. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Ve. Miren el proceso. Blanco. Amarillo. No he llegado todavía hasta allá. Ven. Rápido. Amarillo. Blanco. No hay por qué tener bote sucio. Todo tiene su arreglo. Uf. Ok señores. Que calor. Y yo. Después de limpiar esa parte de abajo. Ahora vengo. A quitar esto de aquí arriba. Vamos a ver. Un trapito mojado. Un poquito de agua. Miren la diferencia. De este blanco. A este de aquí. Que no está lavado. Me falta ahora. Echarle un fregazo de agua. A esto. Para quitarle todos los. Los residuos de químicos. Que tiene. De los productos. La partecita de abajo. Se la voy a enseñar. Ya mismo. Y. Después. Cuando coja fuerza. Vengo a brillar. El bote por encima. Ponerlo lindo. ¡Suscríbete! 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 Un poquito de acetona ¡Ya está! ¡Eso era todo! ¿Vieron? El Clorox no es para sacar manchas en los botes ¡Acetona! No la acetona de su esposa De las uñas ¡No! Vaya a West Marine Y compre acetona A prueba del Yerco Esto es acetona para el bote ¿Para qué más yo uso acetona? Es importante que toda manchita Que usted tenga, no la deje Por ejemplo, esta parte de aquí Mira Ustedes ven esa goma Esas gomas Yo te apuesto que si tú te pones a mirar tu bote Están todas manchadas Se manchan demasiado Pero Un poquito de acetona, mira esto Mira, mira eso Mira la diferencia De un lado Al otro Solamente con una pasadita Y acetona Mira Estas son las cosas Que te dan Diseño a tu bote como nuevo No importa los años que tengas Mira Nuevecita Nuevecita Papá Estas cositas así Son las que hacen que tu bote Se vea entre lindo O medio medio Ponga su bote bonito Ponga su bote bonito Sude, dele cariño, dele amor Que esto nos da a nosotros Buenos momentos Y hay que mantenerlo Limpio Para que nos represente Como buenos zambaleros que somos Esos detallitos Que tú le haces Es la diferencia Entre venderlo Un bote a buen precio O venderlo Un bote al precio Pues Que me den No Hay que mantener Siempre El valor del bote Y está en la limpieza En el mantenimiento No echarle gasolina No es fregarle el piso Y vámonos de aquí Que ya está limpio No Todo esto Necesita su mantenimiento Todo Todo Necesita su mantenimiento En el momento Preciso Que haya que hacerlo Y aquí Un poquito De lo que hicimos Y eso está Mira Espectacular Wuuu Rítido Rítido Esos detalles Mira No